Hola, Docentes Magazine, tercera temporada, soy Maggi Puentes y soy poeta. Bueno, inicialmente comencé con escritos poéticos referidos al amor, a la vida, a la naturaleza, pero ahora estoy escribiendo también textos poéticos con sentido erótico. Bueno, mi mayor referente literario es el escritor irlandés Oscar Wilde, en cuanto a poesía, en cuanto a cuento, en cuanto a novela, lo tomo de referencia por su estilo, por su forma de escribir, por su profundidad a la hora de tocarme como lectora y de hacer que de esas historias y de todo eso que yo leo en él, pues también en mí surjan nuevos textos y nuevas escrituras. Bueno, no solamente escribo poesía, también me gusta declamar mi propia poesía o poesía de otros escritores. Me he presentado varias veces en la Casa del Libro Total, también en la Universidad Industrial de Santander, en lanzamiento de una revista y en algunos otros eventos culturales de la ciudad, como el Museo de Arte Moderno, en varias otras instituciones, de Piedecuesta también, de Florida Blanca y pues más que todo acá en Bucaramanga, en la Casa del Libro. Les comparto un pequeño texto de un poema que se titula Un Artista. Olvida por un momento tu nombre, de dónde vienes y para dónde vas, decolora los pasos que te trajeron aquí, fúndete como una noche que llega a su fin, resplandece como el alba y haz tu obra maestra de mí, deja tus labios con rastros míos donde no queden remordimientos ni los que hubieran sido, mantendría memoria perpetua para acatar con mis labios el sabor de tus besos, ese exquisito sabor del arte que se desprende de ti. Bueno, estos textos, incluso también videos de mis presentaciones, las pueden encontrar en mi Facebook, en mi Instagram y aparezco como Puentes Maggi en Instagram y como Maggi Puentes en Facebook.